En esta canción quiero decirte Que tú eres la razón de mi existir Te doy gracias a Dios por tu presencia Sin ti nunca hubiera estado aquí Perdona los errores cometidos Las noches de desvelo que te di Las lágrimas que un día vi en tu mejilla Cuando en la cama me cuidaste a mí Madre mía yo te quiero Madre yo te adoro Eres mi admiración, respeto y alegría Eres a quien le debo todo en esta vida Por eso madre, por eso madre Mi canción te regalo en este día De la pluma del señor Enrique Núñez Esto es tuyo mi hermano Con el romanticismo De sensación Caribe Núñez Te quiero no sabe cuánto, madre mía Y es eso lo que te vengo a decir En esta canción, que es tu regalo Y que siempre será para ti Madre mía, yo te quiero Madre yo, te adoro Eres mi admiración, respeto y alegría Eres a quien le dejo todo en esta vida Por eso, madre, mi canción Te regalo en este día Por eso, madre, mi canción Te regalo en este día En este día Ay, adai, 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 adai Amén.